¡Hola! Soy de Vigello, bienvenido a mi cocina y yo voy a preparar pollo guisado con boletus. Ya estamos en otoño, receta súper fácil, vienen las setas, así que recetas con setas, pollo con la reina del bosque, con boletus. Lo primero que vamos a hacer es cogemos una sartén y añadimos en la base aceite de oliva albés, el aceite de los campeones y lo ponemos a calentar a fuego medio fuerte. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir tres contramurlos de pollo picado, ve que lo he salpimentado, así que lo vamos a añadir y lo vamos a dorar. Veis como ya tenemos doraditos, color blanco del pollo, vamos a añadir una cenaraya picada, un puerro picado y tres dientes de ajo bien picaditos. Yo lo he hecho con una picadora y como siempre, a la verdura le vamos a añadir un poquito de sal y lo vamos a dejar dos o tres minutos el pollo y la verdura. Vamos a añadir ahora 250 gramos de tomate triturado y una cucharada de perejil y una cucharada de tomillo. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien y lo vamos a dejar tres minutos más. Ya han pasado los tres minutos, vamos a añadir un vaso, más o menos entre 250 mililitros de vino manzanilla, vamos a bajar un poquito el fuego y lo vamos a dejar más o menos 25 minutos, entre 20 y 25 minutos. Ya han pasado los 25 minutos, vamos a añadir nuestro boletus, más o menos unos 100 gramos de boletus, la reina del bosque, lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar 15 minutos más y vamos a tener un plato como veis rico y diferente, así que vamos a dejarlo 15 minutos más y tendremos nuestro plato. Voy a dejar el resultado final de este plato que como veis que es muy fácil y está riquísimo. Gracias por ver el video.